bendiciones mis hermanos les habla roger muñoz director del ministerio de liberación cristo libera internacional el libro que les aconsejo es un libro muy importante igual que todos los de este ministerio este libro corresponde al intermedio 1 a nivel intermedio 1 a la unidad número 3 y el título es las entidades y operaciones demoniacas muy importante que todos ustedes tengan todos estos libros esto es una enciclopedia de guerra espiritual que cristo montó para su pueblo para nosotros así que yo les listo tengan este material tengan este material en el objetivo de general de este libro es el enseñar ampliamente acerca del reino de las tinieblas sus distintas entidades demoniacas y sus formas de operación y al mismo tiempo venerar instrucción acerca de cómo proceder a la hora de realizar actos de liberación son clave son clave está sentido usted aquí aprenderá con este libro en este libro acerca esas entidades demoniacas quienes son como operan los objetos y blancos de su ataque de su ataque de su ataque o blanco de su ataque razones del por qué por qué las entidades demoniacas buscan poseer a las personas cuáles son los daños que pueden ocasionar y aspectos de los que ellos como entidades demoniacas son conscientes y que nosotros debemos de manejar muy pero muy bien es importante créame que todos ustedes tengan este material porque si usted conoce a su enemigo y cómo opera su enemigo la estrategia que más usan para usted va a ser más fácil identificarlos y expulsarlos así que en este libro se enseñan estas estas estrategias esto como cómo se hace en porque créanme que quieran crean que esté consciente o consciente usted está bajo continuo ataque del maligno usted cristiano somos enemigos del diablo los demonios ellos a nosotros nos quieren destruir y es por eso la importancia de entrenarse en guerra espiritual antes no había estos libros ya están estos libros en una enciclopedia son 28 libros de sólo guerra espiritual para usted instruirlo para que usted se haga apenas aprende a hacerse auto liberación y usted también puede ayudar a mucha gente así que mis hermanos les aconsejo que tengan estos libros aquí hay mucha información adentro mucha información la tabla de contenido es larga es larguísima y y es bueno que sepa porque qué daños para que sepa usted qué daños puede sufrir una persona que es objeto de una influencia de una influencia de una opresión o una posesión es muy importante es muy importante así que le recuerdo que en cada libro de esto aparte el tema desarrollado aquí se encuentran detrás hay muchos oraciones que nosotros usamos que están dispuestas aquí para que usted las use como destruir brujerías como renunciar como perdonar efectivamente en como expulsar los demonios como haces auto liberación como deshacer los esas esas uniones de alma como como desligar eso todo eso se encuentra en todos estos libros se encuentran estas oraciones al final así que mi hermano por favor tenga todo este material que ya se encuentra en amazon y también en otra página de internet cristo libera o me contacta a mí y yo le ayudo a conseguirlo bendiciones mis hermanos le habló les habló su amigo su servidor roger muñoz director de cristo libera internacional bye